Pues mira, estamos en la calle Luna y vamos a un restaurante vegano porque me ha dado el punto, que os quiero traer. Hemos quedado en pleno centro de la capital para comer con Carlos Arefes. Hoy le hemos dejado elegir a él a ver si consigue sorprendernos. Como soy una persona anciana ya desde hace años, por ejemplo, para mí, por encima de la calidad de la comida, está que el sitio sea tranquilo. Nos ha traído a Vega, un restaurante ecológico y vegano. Hola, ¿qué tal? Vengo a comer. Yo no soy vegano, pero soy muy aprensivo con la comida. Soy incapaz de comerme un pescado con la cabeza, con todo tal. Yo creo que todo esto viene porque mi madre, que era muy morbosa, cuando preparaba pescado, en la cuenca del ojo le ponía una aceituna. O sea, es uno de los recuerdos más terroríficos que tengo de cuando era pequeño. Mira, yo aquí ya he comido varias cosas, entonces hoy voy a probar unas cuantas nuevas. Espero que me gusten, porque claro, quedaría mal. Voy a probar la ensalada de quinoa, que no la he probado todavía. No me decepcionéis. Las verduras a la parrilla. Y si me pones una croqueta, me haces feliz. Una croqueta de setas. Mientras marchan los platos, seguimos indagando en sus gustos culinarios tan peculiares. Probablemente soy la única persona que conocéis que, sin ser vegetariana, no come jamón serrano. Lo siento, quiero decir, hay gente para todo, queredme. Ala, ala, que rica. Venga, vamos. Entre bocado y bocado, descubrimos que la cocina no es lo suyo. De hecho, os voy a confesar una cosa. Llevo seis años viviendo en mi casa y todavía no he encendido la vitrocerámica. ¿Qué viene aquí? ¿Qué es esto? Las verduras a la parrilla. Ah, las verduras a la parrilla. Madre mía. Con salsa chimichurri. ¡Uf, qué buena pinta! Más raro que he probado yo es un filete de... Bueno, lo que me dijeron que era un filete de pollo en un restaurante enfrente de mi casa. Que sabía a cartón. Si lo más raro es un filete de pollo, de las comidas exóticas, mejor ni hablamos. Está empezando a haber restaurantes de insectos. Bueno, pues me alegro un montón para la gente que vaya. Pero, quiero decir, a mí van a tardar en verme. Yo iba haciendo hueco de eso un rato. Para el postre mágico. El crumble. Es el clásico crumble de manzana con algunos toques diferentes para convertirlo, digamos, a vegano. Tenemos una nata vegetal, ¿vale? Lo que decía, es el clásico crumble. La diferencia que cambiamos lo que es la mantequilla, utilizamos margarina. Hay una serie de directores que den clara la relación entre grasa y humor. Yo voy como mal, acorto mi vida sensiblemente, pero luego en la película, pues, pues estoy gracioso. Para terminar el plato, tenemos unas almendras picadas. El toque, le damos el toque final, es cacao. Le dejamos deleitándose con su postre preferido. La próxima, nos toca invitar a nosotros.